Hazlo acabar mucho, ¿sí? Hazlo acabar en cantidades bárbaras. Dale muchas mamadas, pues son los mejores besos que le puedes dar. Visítalo, sí. Visítalo cada vez que puedas, pero con ropa de zorra y sin pantaletas. Hazle saber a la madre que eres tan zorra como ella. Yo sé que es difícil, pero inténtalo. Tú puedes. Las mejores verdades se dicen en la cara. Y ya verás que si lo haces, ella misma les va a prestar la casa para que puedan follar. Es mejor follar en casa que en hotel. Hazlo gemir, ¿sí? Hazlo gemir muchísimo. Hazlo gemir tanto que hasta el hermano tímido quiera meterte. Tú puedes. Lucha por ello. Cada vez que lo veas, mójate. Se me ocurre que te mojes y le lleves una pantallita toda húmeda para que te recuerde. Te regalo. Pásale tu dedo por la cara cuando estés toda húmeda. Que sepa que tu vagina se despide por su papi. No lo toques por detrás. Hazlo saber que él es el mero macho de la relación. Invítalo a hacer un trío con tu amiga. Vamos. Hazle cumplir todas sus fantasías. Haz que te acabe en la boca. Yo sé que a veces no nos gusta. Trágatelo. Pues por último y no menos importante, dale culo. Si realmente lo quieres sorprender, dale tu trasero. No sabes cuán agradecido va a estar por eso.